Los Jardines de Marinador se convirtieron el pasado viernes en la noche más guapa de la provincia de Castellón. Nueve aspirantes al título Top Woman 2013 pisaron fuerte la pasarela para ganar un título que solo ha conseguido 19. Con la atenta mirada de cientos de personas que no quisieron perderse el acto en sí, las guapísimas modelos mostraron toda su valía vestidas en ropa interior y de baño. Todos los flanflanzos, los airs desmodos, una oranje de cero. De gala. Y sin olvidar los espectáculos que desde el escenario daban el punto estrella de la noche para que vecinos y visitantes disfrutaran de otra iniciativa más que Marinador ofrece para este verano. Ainhoa Ruiz, con su mirada y el color de sus ojos, encandiló al jurado presente haciéndose hueco en la lista de las más bellas de la provincia de Castellón todo lujo para el mundo de la moda, donde las puertas se abren de par en par. Pues ya lo ven, todas sus instalaciones a pleno rendimiento que suma el rostro en la moda es todo lo que ofrece Marinador, donde las sorpresas nunca se acaban. ¡Gracias! ¡Gracias!